Diseños descriptivos Los diseños descriptivos son los diseños de investigación iniciales podríamos decir así quizás los más frecuentes en su aplicación que nos van a permitir dar indicios si existen o no asociaciones entre algunas de las variables de interés y por lo tanto toma mucha importancia sobre todo cuando se va a hacer la parte de descripción epidemiológica o descripción en algún evento de interés que sea interesante hacerlo en algún lugar o en algún tiempo determinado Los diseños son los grupos, son los de estudios primarios y los de estudios secundarios Los estudios primarios justamente acá en la primera parte de ellos están conformados por los estudios descriptivos o también estudios exploratorios, como les decía permiten quizás no tener una relación causa-efecto pero sí permiten obtener información que puede ser muy relevante para describir a la población o para explorar si ya puede existir alguna asociación entre ellos En los descriptivos tenemos los estudios de correlación ecológicos o también modos de población y en otro grupo también tenemos los reportes de casos la serie de casos y los estudios transversales los descriptivos transversales que son los más conocidos En los analíticos podemos ver ahí que va a depender si existe o no intervención de la variable de la manipulación de la variable Podemos ver ahí estudios observacionales donde como su nombre lo dice solamente observamos la descripción de la variable o cómo se comporte esta variable pero sin manipular nosotros propiamente la variable y los de intervención que son los ensayos clínicos propiamente en seres humanos pueden ser aleatorios no aleatorios de campo comunitarios Ojo que acá no estamos hablando de los estudios de pereclínicos que son realizados en in vitro o también en animales de experimentación Y como el gran grupo de los estudios secundarios que tienen como base a los estudios primarios para obtener sus resultados hablamos acá de los estudios de metanálisis la revisión sistemática también acá podemos encontrar los estudios de costo-efectividad costo-utilidad y estudios de costo-beneficio Hay que tener en cuenta que primero para nosotros decidir qué estudio vamos a realizar en una investigación tenemos que partir y vamos a ver si vamos a llevar a cabo nosotros solamente una observación o además vamos a llevar a cabo una manipulación de la variable o sea vamos a intervenir sobre ella según nosotros cómo vamos a responder al problema investigar vamos a ir viendo luces de cuál es el diseño más adecuado para nuestra investigación también va a depender de cuántas veces yo voy a llevar a cabo la observación en estudios observacionales específicamente de mi variable porque por ejemplo yo podría decir voy a evaluar solamente una sola vez al grupo de estudio pero si lo voy a hacer por lo menos en dos o más de veces entonces ahí podemos hablar que son estudios longitudinales a veces confundimos y pensamos que un estudio descriptivo es porque tiene un periodo de tiempo y por lo tanto ya es transversal no necesariamente un estudio descriptivo podría ser solamente transversal podría haber estudios descriptivos transversales si yo realmente evaluo un solo momento al paciente una sola evaluación aunque el periodo de tiempo puede ser muy prolongado puede ser 10 o 20 años pero sin embargo cuando yo hago dos evaluaciones así el periodo de evaluación sea muy corto por ejemplo un mes o una semana ya es que el diseño es observacional pero de tipo longitudinal entonces decir transversal longitudinal va a depender del número de observaciones que hagamos en el tiempo lo más frecuente es encontrar que hay estudios descriptivos transversales pero olvidemos que también hay estudios descriptivos longitudinales decidir cuál es el diseño que voy a aplicar va a depender obviamente pues del problema que voy a estar planteando va a depender también de los objetivos que se está hablando en la investigación pero dense cuenta que según las jerarquías de la evidencia pues los estudios de reporte de casos o serie de casos o estudios descriptivos están solamente por encima de la opinión de expertos o sea no nos generan una evidencia tan importante como si lo harían por ejemplo los estudios experimentales o los estudios de metanálisis de ensayos clínicos o quizás un poco más abajo los estudios de metanálisis de estudios prospectivos como son los estudios de corte entonces tenemos que centrarnos en qué nivel de evidencia estamos sobre todo cuando lleguemos a cabo por ejemplo lo que son las recomendaciones o las conclusiones mismas del estudio a veces tratamos de llegar a conclusiones de causa-efecto netamente solamente con estudios descriptivos y estamos viendo que los estudios descriptivos pueden ser estudios exploratorios nada más un primer grupo de los estudios de los tipos de estudios descriptivos tenemos los estudios de correlación o llamados psicológicos entonces ¿cuál es el propósito que tiene este estudio? primero mencionemos que su propósito es el propósito principal es llevar a cabo si existe alguna correlación entre las dos variables si su comportamiento puede estar asociado o no pero esto va a depender obviamente de las variables y no necesariamente este comportamiento que se puede dar a nivel colacional pueda luego darse a nivel individual acá por ejemplo tenemos un ejemplo hablamos de un estudio realizado en un estudio de correlación realizado en la Oroya en donde se trataba de determinar si existía alguna correlación entre la contaminación ambiental y las enfermedades respiratorias agudas la variable usada de contaminación ambiental la medida a través de dosajes en el aire sobre de contaminación ambiental una variable cuantitativa y la otra variable era la frecuencia de infección respiratoria que se iban registrando en cada una de las emergencias de los establecimientos de salud de esta jurisdicción de la Oroya se trataban de evaluar si estas consultas que existían de forma diaria ya sea en cualquier servicio de urgencia de establecimientos se iban correlacionando cuando había aumentos o disminución de los niveles de contaminación ambiental que se iban dando en la Oroya un estudio muy interesante que fue realizado en un momento por una tesis de grado de maestría otro ejemplo podemos decir por ejemplo llevar a cabo una investigación que fue publicada hace bastante tiempo en el año 1927 donde plantean por ejemplo si existe alguna correlación entre los ingresos per cápita de cada una de las ciudades de Argentina y su expectativa de vida al nacer podemos dar cuentas acá por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires a mayor ingreso per cápita tenemos mayor expectativa de vida al nacer y un mínimo por ejemplo acá en Jujuy vemos menor expectativa de nacer y hay un menor ingreso per cápita entonces eso nos puede dar nosotros a plantear algunas hipótesis como por ejemplo decir que quizás al tener más ingreso per cápita cada una de las poblaciones tiene mayor ingreso económico por lo tanto puede ser quizás una mejor calidad de vida un mayor cuidado de su salud propiamente pero como les decía en su momento el problema no es solamente que se pueda tener a nivel de población acá otros ejemplos de estudios exploratorios estudios psicológicos podemos tener dos grupos en estudios de correlación los estudios de serie de tiempo o los estudios de grupos múltiples en el grupo múltiples podemos decir por ejemplo el ejemplo anterior en donde hemos planteado la asociación entre los estudios de vida de nacer y el interés de super cápita puede ser un buen ejemplo de grupos múltiples pero los grupos de serie de tiempo va a darse en una misma población pero datos que se puedan tener en diferentes en diferentes tiempos en diferentes años en diferentes meses en ese mismo grupo se puede encontrar en diferentes momentos una variable que luego se puede correlacionar con una aparente otra variable que sea la exposición lo digo así aparente exposición porque en realidad vamos hablando de que estos estudios no son que realizan evaluaciones de causa-efecto acá podemos dar un ejemplo sobre ya una población una correlación de ansiedad y contaminación acústica en pacientes hospitalizados en la zona de la zona de la zona de la zona una investigación que trataba de evaluar medir a cada uno de los pacientes sus puntajes de nivel de ansiedad que tenían en los pacientes hospitalizados y a la vez una medición de la contaminación acústica mediante decibeles y se comenzaba a obtener una correlación obteniendo por cada uno de los pisos de la hospitalización del 1 al 5 que son los que son cuentes hospitales entonces comenzaban a obtener aparentemente el resultado acá fue que existía una mayor contaminación acústica o sea mayor niveles de decibeles de contaminación o ruido estaba correlacionado con mayores niveles de ansiedad obviamente que acá pues se tuvo que hacer una distinción entre lo que son la ansiedad de rasgo y la ansiedad de estado que son los dos tipos de ansiedades una son las que determinan por ejemplo la personalidad misma de la ansiedad de la persona y la otra es lo ansioso que puede ser cambiante en el tiempo ¿qué ventajas y ventajas tenemos en los estudios ecológicos o de correlación que hemos mencionado? obviamente son mucho más baratos y rápidos dado que en su mayoría de casos de veces ni existe el dato calculado ya sabemos cuál es el expectativa de bien hacer ya sabemos cuál es el supercambio de cada una de las poblaciones lo que hacemos es unir esa información para tratar de obtener alguna exploración de alguna supuesta hipótesis que se podía plantear al llevar a cabo este tipo de análisis como hemos dicho es una primera aproximación a alguna asociación causa-efecto no podemos decir que es realmente una asociación causa-efecto es una aproximación nos permite dar luces si existiera o no existiera esta asociación y tiene que usarse algún diseño ya mucho más complejo mayor nivel de evidencia para poder llegar a probar esta asociación posible son útiles para evaluar intervenciones en la población de programas o políticas de salud claro porque por ejemplo decir si nosotros queremos evaluar en forma indirecta las políticas de salud a nivel de Perú si por ejemplo uno de los programas de gobierno para la inmunización crónica se está logrando su propósito podemos decir si existe alguna correlación por ejemplo entre las frecuencias de la inmunización crónica en cada una de las ciudades del país y eso correlacionarlo con por ejemplo los porcentajes de avance que han tenido en cada uno de ellos si a mayor avance está relacionado con una mayor disminución de la inmunización crónica podemos estar diciendo que quizás este programa está teniendo un impacto podría ser pero obviamente eso hay que probarlo con un diseño más complejo y lo que se mencionó hasta el momento la principal ventaja que se tiene en un estudio ecológico es la capacidad limitada que tiene para hacer inferencia a nivel individuo eso es lo que se llama la falacia ecológica no necesariamente lo que funciona a nivel de una población puede funcionar a nivel de un individuo no necesariamente podemos el ejemplo que se mencionó hace un momento de la empresa per cápita y la expectativa de vida en ciudades de Argentina no necesariamente una persona que vive en Buenos Aires va a tener una expectativa de vida más alta que el resto del país puede ser que muera menos que la de Juy por ejemplo no necesariamente lo que se cumple en la población se podría luego extrapolar a nivel individual otro grupo otro grupo de estudio o de los tipos de estudios descriptivos tenemos las series de casos las series de casos o reportes de casos que nosotros conocemos bastante porque aparecen en las revistas de publicación científica estos estudios van a describir la experiencia con un paciente o con un grupo de pacientes en los cuales nosotros podemos poder describir esta población que tiene un diagnóstico muy similar para poder tener la experiencia luego quizás y luego buscar asociaciones entre alguna de las variables en estos estudios frecuentemente se describe una característica de una enfermedad o de un paciente que sirve para generar nuevas hipótesis ¿cuáles son? son muy útiles en realidad ¿sí? son muy útiles pero para generar nuevas hipótesis pero obviamente no sirven para evaluar ni para generar quizás alguna asociación estadística porque ya sabemos que para la parte de inferencias estadísticas nosotros tenemos que tener algunas características ¿no? para buscar alguna diferencia hay que tener en cuenta un cálculo de tamaño de muestra una forma de recolección de la muestra también en este caso una serie de casos son todos los casos con los que obtenemos todos los que hay no podemos tener si existen 30 casos 20 casos 5 casos o solamente existe uno es un reporte de casos se lleva a cabo la descripción de toda esta patología la gran limitación obviamente es que al ser solamente un grupo y no tiene un grupo control nosotros no podemos lograr hacer asociaciones no podemos llevar a cabo una asociación porque sin ese grupo control ¿contra qué lo estaríamos comparando? solamente al tener un grupo solamente lo podemos en este caso describir ¿qué características tienen los estudios de serie de casos? pueden por ejemplo servir para hacer una descripción detallada de una historia natural de una enfermedad o ver la evolución de un caso o de un grupo de casos dispuestos a una patología quizás que no es muy frecuente y como ya se ha mencionado además puede generar alguna evidencia de asociación inicial solamente exploratoria y pues al igual que los estudios de correlación pueden generar hipótesis pero en este caso generan hipótesis etiológicas estudios de correlación quizás pueden ayudar a generar hipótesis de causa-efecto pero acá las hipótesis etiológicas de agentes causantes de la enfermedad podría ser también un punto un punto inicial este es un estudio realizado en en mi hospital en donde podemos ver una descripción de todos los pacientes con infección interhospitalaria por bacterias productoras por vectalactamasa de espectro extendido las llamadas las conocidas como BLE en donde podemos ver algunas características y encontrar por ejemplo de qué servicio hospitalario frecuentemente más se encontraban cuál era el tipo de muestra más frecuente asociada a la aparición de BLE por ejemplo qué tipo de paciente con qué edades o qué comodidades pudieron tener y mostrarnos algunas características evidentemente la descripción de este grupo de pacientes en este caso fueron solamente 59 muestras las que se analizaron una serie de casos otro estudio también que se realizó quizás con un grupo de serie de casos mucho mayor que fueron estos estudios que se realizó en el 2010 a propósito de todos los casos que se obtuvieron de influenza H1N1 en el periodo de la pandemia en el 2009 y 2010 acá se hizo también toda una descripción de estos pacientes encontrando por ejemplo que luego se demostraba en muchas partes del mundo la mortalidad la mortalidad quizás no fue tan alta en grupos de riesgo como por ejemplo podemos decir en niños menos de 5 años o en adultos mayores pero sí por ejemplo se encontró una mortalidad considerable a nivel de lo que son adultos jóvenes entonces podemos ver acá que estos ejemplos muestran cómo nosotros podemos aprender a describir o encontrar algunas posibles causas de asociaciones o algunas asociaciones entre algunas de las variables y por último podemos ver los estudios transversales que son conocidos como los estudios de corte transversal también los estudios de prevalencia en donde aquí podemos encontrar que tanto la exposición y el evento se evalúan en un mismo periodo como si estudios transversal solamente una sola medición en esta única medición vamos a recolectar información que podría estar tanto de la causa como del efecto y nosotros podríamos decir cuál empezó o cuál es inicialmente acá vemos algunos ejemplos llegando a cabo por ejemplo los estudios de salud ocupacional los exámenes preocupacionales o cuando hay esos estudios cuando se ingresa a la universidad y nos hacen toma de muestra para obtención de datos justamente antes de llevar a cabo los estudios universitarios o para algún trabajo como dicen también la toma de muestra para ver el paciente como ingresa a la labor de la institución pueden ser algunos de los ejemplos que se pueden tomar como solamente los estudios transversal los estudios que podían ser o las enfermedades que se podían llevar a cabo o describirlas mejor con este tipo de diseño son obviamente las enfermedades de larga duración ¿qué ocurriría si es una enfermedad de corta duración una semana y yo escojo un tiempo determinado en un año digo voy a aplicarlo en la tercera semana del medio de agosto como si una enfermedad de corta duración la que yo quiero estudiar probablemente no aparezca porque ya remitió es la que se pueden evaluar mejor en este caso son los estudios o las enfermedades de larga duración por ejemplo las enfermedades por ejemplo las crónicas diabetes hipertensión que una vez que son obtenidos no se pueden no se van a obtener no se va a tener más no se va a curar sino vamos a tener una enfermedad que es crónica y por lo tanto se puede evaluar de mejor manera también tenemos aquí en el mismo en este mismo tipo de estudio solo se calta información de un número reducido pero obviamente los estudios transversales también llevan a cabo por ejemplo a diferencia de la serie de casos tienen un cálculo de tamaño y muestra porque el cálculo de tamaño y muestra que se va a llevar a cabo aquí va a permitir quizás tener algunas luces de algún tipo de asociación o sea que ya se puede hacer algo de inferencia estadística pero como lo repito hacer un estudio transversal donde recoleta el dato tanto a nivel de causa de causa y efecto que se recoleta en un momento quizás no tengamos claro cuál fue el primero o la causa o el efecto o el efecto o la causa cuál es la direccionalidad que puede tomar la conexión de la variable cuál es el estudio transversal es aquel que mínimo como hemos dicho en un instante determinado la frecuencia del evento de interés acá podemos observar este es el inicio del estudio y acá la muestra que se va a tomar solamente es una sola medición empezamos acá estamos terminando acá fin de estudio acá no tenemos nada a lo que son expuestos no expuestos enfermos sanos no sabemos cuál es el inicio cuál es el final necesariamente de lo que es la disposición o de la enfermedad porque se toma en un solo momento es como tomar una fotografía en un momento son útiles y para estudios de prevalencia por ejemplo se puede hacer muy bien no se puede usar quizás para estudios de incidencia porque en estudios de incidencia lo que tenemos que hacer quizás es un estudio longitudinal de seguimiento puede medir la exposición y la enfermedad a la vez que quizás esto si es útil pero también a la vez puede ser una debilidad y podemos llevar a cabo quizás una tabla de dos por dos donde tengamos la exposición y la enfermedad y podrían calcularse quizás en estudios transversales se podrían obtener algunas asociaciones pueden calcularse hasta razones de prevalencia dependiendo de la frecuencia de presentación del evento y pues sus ventajas son relativamente sencillos y rápidos podemos decir relativamente porque también puede pasar que sean estudios descriptivos muy complejos igualmente como el costo la mayoría de veces decimos que el costo no es tan alto pero pues vamos a suponer que vamos a hacer una descripción genética de una población si hay estudios descriptivo pero el costo podría ser mucho mucho mayor muy alto entonces eso es relativo en realidad la mayoría más frecuente es que sean estudios relativamente sencillos y su costo no tan alto y hasta podemos decir que son estudios de rápida aplicación no demoran mucho la aplicación pero como les digo eso va a depender también del tipo de variables que yo estoy usando de que yo es la variable de interés y obviamente pues genera hipótesis ideológicas que luego se pueden corroborar con estudios analíticos de caos y controlo de corte las desventajas pues aportan muy poco al estudio de la causalidad como todos los estudios descriptivos dan solamente unos aliados exploratorios iniciales que tienen que ser corroborados con estudios analíticos no son útiles en enfermedades de corta prevalencia o corta duración ya hemos mencionado porque como es un solo momento de aplicación la probabilidad de que no estemos hacer corta duración no lo estemos encontrando puede ser muy alta porque eso es lo mejor en enfermedades crónicas sobre todo bueno muchas gracias por su atención